Saludos mis amigos de Tierra Biker México El día de hoy estamos muy contentos por estar con ustedes nuevamente en un video más de nuestro canal Como tal, sí, les traemos un nuevo tutorial en donde van a aprender O bueno, les vamos a compartir la experiencia de lo que es sacar las placas de tu moto Pero ahora en la Ciudad de México Y vamos a entrar en materia No sin antes, amigos, pedirles por favor que nos regalen un like si es que el video es de su agrado Y sobre todo se puedan suscribir Amigos, hemos detectado que muchos de los que ven nuestros videos no están suscritos al canal Por lo cual les pedimos que por favor nos apoyen con su suscripción Es algo que no les cuesta, solamente es cuestión de darle clic a la campanita Seleccionar todas para que cuando subamos un video pues les llegue la notificación Y así pues nos estén apoyando Y nosotros, bueno, ustedes pueden estar enterados del material que estaremos subiendo semana con semana Que regularmente nosotros lo hacemos cada 15 días Bien, entonces ya, para no darle más vueltas al asunto Vamos a entrar al tema Ahora sí que como siempre lo hemos dicho A lo que te truje, chenche Y vamos a dejar de estarnos haciendo patos Muy bien Entonces, amigos, lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo Vamos a darle clic a nuestro buscador de Google Ahí tenía una paginita abierta, ya la cerramos Y lo que vamos a hacer es escribir placas Moto Ciudad de México Bien Una vez que hemos entrado o que le hemos dado clic a esta opción Entonces le vamos a dar aquí un clic en placas de móvil Y como ustedes lo están viendo ya estamos entrando directamente a lo que es Bueno, esta opción, lo que es el trámite que vamos a realizar Bien Los voy a poner un poco en contexto antes de continuar En este caso nosotros vamos a solicitar la alta de placas Pero de una motocicleta usada Como ustedes saben, Jamaica Green La motocicleta del canal, nuestra línea 400 Tenía placas en el Estado de México Las dimos de baja De hecho, aquí les estamos dejando el link Para que vean el proceso en el Estado de México Para dar de baja unas placas Y ahorita vamos a realizar la alta de las placas Pero en la Ciudad de México Este Y bueno, tenemos que utilizar el apartado 2 Que dice alta de placas motocicleta usada Les comento Realmente el procedimiento con el alta de placas de motocicleta No es muy diferente Son procedimientos muy similares Pero bueno En este caso sí lo tenemos que realizar Entonces le vamos a dar un clic Bien Y bueno, aquí ya básicamente estamos viendo Toda la información Que se nos va a solicitar La documentación Este Con algunas características En pocas palabras Nos están mencionando aquí Es que Debemos de tener nuestra documentación En buen estado Tenemos que sacar una cita En lo que es la tesorería Para el pago En este proceso Ahora sí que lo De lo primero que tenemos que hacer es El pago en tesorería Que es algo que nos menciona aquí Y bueno Deberemos contar con nuestra cuenta llave Esta parte es muy importante Este Realizar este proceso Nos va a permitir Hacer Este Tener derecho a varios trámites Entonces Para no estar Este Dándole más vueltas A esto Vamos a crearla de una vez Para ya después Este Estar realizando Los demás pasos O procesos Bien Entonces le damos clic En llave Ciudad de México Después de darle clic Entramos a esta página Lo que vamos a hacer es Crear cuenta ¿Vale? Entonces aquí le vamos a dar Crear cuenta Y primero vamos a ingresar Lo que es Nuestro Curve Ok Le damos continuar Y ahorita que baje La pantalla Es porque ya nos Precargó Nuestros datos Que sería En esta imagen de acá Muy bien Ustedes obviamente No están viendo La información Ya que está difuminada Pero nada más Les pongo el nombre En esta parte de aquí Pues es el nombre El apellido paterno El materno El sexo Y la fecha de nacimiento Muy bien Ahora nos va a pedir Que carguemos Nuestro código postal Ok Y le vamos a dar En siguiente Siempre y cuando Hayamos verificado Que corresponde A nuestra colonia Alcaldía Y pues estado ¿Verdad? Le damos en siguiente Ahora ¿Qué vamos a hacer aquí? Debemos de cargar Un correo electrónico Y lo vamos a confirmar Posteriormente Vamos a ingresar Lo que es Un número de teléfono Lo vamos a confirmar Y le vamos a dar En siguiente Muy bien Ahora Lo que tenemos que hacer Es En el paso 3 Crear una contraseña Que tenga una letra mayúscula Una No, que tenga letras Minúsculas Mayúsculas Un número Y debe ser Al menos De 8 caracteres ¿Vale? Aquí les recomiendo Que sea una Contraseña Que puedan recordar fácil Porque créanme Que después Este trámite Lo van a estar realizando Bueno Lo van a ocupar De manera Este Constante Y bueno Y aquí pues La verdad es que Tendríamos que leer Esta parte La vista de privacidad Los términos y condiciones Pero bueno No importa Le damos No soy un robot Y le vamos a dar En finalizar Nos indica Entonces ahora Que vamos a recibir Un mensaje En el correo Que hemos registrado O bien En el teléfono Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Es ingresar A nuestro correo Y aquí está El correo Que nos acaba de llegar Que dice Verifica tu cuenta De correo electrónico Y dice Gracias por crear Tu cuenta En llave Ciudad de México Para poder realizar Trámites con tu cuenta Verifica tu correo electrónico Le damos aquí Y nos dice Que ya La El correo electrónico Ha sido verificado Exitosamente Ya nos dice Que vayamos Inicio de sesión Ingresamos nuestro correo Y posteriormente Nuestra contraseña Le damos ingresar Y dice Que vamos a recibir Un mensaje En nuestro teléfono En este caso Tenemos que verificar El número telefónico Ya lo pudimos Verificar Entonces Siendo de esta manera Ya tenemos abierto Lo que es nuestra cuenta llave ¿Vale? Que es la que les comentaba Que es súper importante Porque nos va a servir En lo que es El procedimiento Que estamos realizando ¿Vale? Y bueno Estábamos en esta parte Ya creamos La cuenta llave Y Básicamente De aquí Lo que tenemos que hacer Es revisar Que documentación Es la que se nos está solicitando Que es la siguiente Para personas físicas Y Por esto es que Quiero Si recalcar Que si es bien importante Que analicemos Estos documentos ¿Por qué motivo? Porque si no los llevas De manera correcta Vas a tener que volver A dar una vuelta ¿Vale? Entonces Primero Si eres persona física Aquí se nos está solicitando Una Identificación oficial Original Original vigente Y con fotografía Comprobante de domicilio Ajá De la Ciudad de México O En este caso Que la credencial De lector Cuente con el domicilio Actual Y completo Este Comprobante de la propiedad Que es la factura Ya sea digital O Este La factura física La cual Este Debe de venir endosada Y es lo que nos aclara aquí Si no eres el primer dueño Este Debes de acudir Ya sea con la factura digital O Con la factura Este Física Que Y esta debería de Estar con Los endosos correspondientes Otro requisito Es no tener Adeudos de tenencia Y Y como tal Este Una constancia O certificación de baja De la identidad Federativa De procedencia De la motocicleta Por ejemplo En mi caso Yo tengo que presentar La baja De las placas Que me dieron En El estado Muy bien Entonces Aquí solamente Estamos haciendo mención De los documentos Todavía no los analizamos Bien Porque si deben de tomar en cuenta Ciertas características Ahora Si En este momento Dice Información adicional Sobre los requisitos Que es Básicamente Qué características O cómo deben de ir Los documentos Que vamos a llevar La identificación En este caso La IFE Debe ser Oficial Original Y vigente Con fotografía Que en este caso Cuente con Curve Con datos Personales Legibles Sin tachaduras Ni enmendeduras Y aquí Si deben de tener Cuidado Si la Credencial Que ustedes lleven O la identificación Que ustedes lleven Ya está quemada Le pasó algo O ya está Deteriorada No se las van a recibir Les comento Porque yo En una instancia Iba a hacer Ese trámite Con mi licencia Y como es una Permanente Del año 2004 Pues ya el documento Si se encuentra Bastante Feito Y no me lo querían Aceptar Entonces presenté Lo que es La IFE El INE Bien Entonces Qué documentos Nos aceptan Como una Identificación Original O en este caso Una Identificación Oficial Pues La credencial Para votar Que es el pasaporte De los Estados Unidos Mexicanos Y cédula Profesional Cartilla del servicio Militar Nacional Vigente La licencia De conducir Expedida Por la Secretaría De Movilidad De la Ciudad de México Si llevan La del Estado O la de Morelos O la de Guerrero Que aquí hay muchas De Guerrero No les va a servir Necesitan Que sea Expedida Por la Secretaría De Movilidad De la Ciudad de México Ok Y si eres Persona extranjera Debes de llevar Tu documento Que acredite Tu estancia legal En el país Lo que anteriormente Se conocía Como la FM2 Vale Ahora En cuestión De la IFE Es bien importante Amigos Que esta si lleve El domicilio completo Y se los menciono De esta manera Este Si ustedes van a utilizar La IFE Como comprobante De un domicilio Es importante Que lleve El domicilio completo Y es que Resulta que El IFE Por motivos De seguridad Siempre y cuando Fuera petición Ahora si De quien estaba Sacando la credencial Dio credenciales De lector Con Solamente La colonia Y el código postal No viene La calle Ni número exterior Ni interior Así muchas personas Las estuvieron sacando Entonces Si es el caso De tu credencial de lector Que no cuente Con la dirección completa Si tienes que llevar Un comprobante De domicilio O bien Si te presentas Con pasaporte Cédula profesional Cartilla O licencia de conducir Se te va a solicitar El comprobante De domicilio O en su defecto Vas a tener que llenar Un documento Donde se declare El domicilio actual En el que estás viviendo Y que este se encuentra Dentro de la Ciudad de México ¿Vale? Ok Después Aquí nos menciona En caso de que El trámite Lo realice Una tercera persona Es válido llevar Una carta poder Aquí te indica Bajo que requisitos Que son básicamente Pues Con firma De los testigos Así como Fotocopia de la credencial De lector De los testigos En este caso Te menciona Que la carta No debe de ser Una carta certificada Una carta poder Certificada Y bueno En caso de Personas morales Pues aquí nos indica Cuáles son los requisitos Ahora En cuanto al comprobante De domicilio Aquí se nos indica Cuáles son los que nos sirven Que es la boleta Del impuesto predial La del agua El de la luz Gas natural Servicio telefónico Y estado de cuenta bancario Ahora Estos Este Comprobantes Que lleven Deben de contar Con las siguientes Características Deben de contar Con la calle El número exterior La colonia La alcaldía Y código postal Bien Si por alguna razón Como les comento No llevaran Alguno de estos Y esto es algo Que nos mencionan Por aquí Pueden Firmar un documento Donde ustedes declaran Que pues si viven En la Ciudad de México Ojo Aquí también quiero Hacer una aclaración Ustedes Cuando presenten Su comprobante De domicilio No es necesario Que esté a su nombre Pueden llevar Un comprobante De domicilio A nombre de una Tercera persona Eso no importa Porque muchos Luego lo preguntan Tiene que ser exactamente Mi nombre No, no es necesario Simplemente deben de presentar El comprobante De domicilio Con lo que es La dirección De la Ciudad de México Bueno Ahora vamos con El comprobante De la propiedad Que en este caso Es la factura Origen Y bueno Si la motocicleta Está a crédito Y tendrían que Presentar ustedes Lo que es La carta factura Y una copia Sin valor De la factura Aquí no lo menciona Bien Esto es únicamente Cuando la motocicleta Está a crédito Por eso Es que les comento Que el procedimiento Entre una moto nueva Y una sola Es casi el mismo Porque regularmente Esto sucede Cuando la motocicleta Es este Es nueva Y ahora La que nos interesa A nosotros Es si no eres La primera dueña O dueño Como tal Nos dice Que debemos De presentar La factura digital Esta no es endosable Porque obviamente No se puede firmar Ese documento O bien En este caso La factura no digital Que es la factura física Y esta debe De llevar Los endosos Correspondientes Si no cuentan Con la factura Deben de llevar Una sentencia La sentencia definitiva Por medio De un juzgado La cual acredite Que ustedes son Los dueños De la motocicleta Muy bien No tener Adeudos De tenencia Yo les recomiendo Llevar Los comprobantes De pago De la tenencia Por cualquier situación A mi no me lo solicitaron Porque mi documento De baja Ya los Ahí declaraba Que se dio de baja La motocicleta O mejor dicho Que se dio de baja La placa de la motocicleta Y que esta no contaba Con ningún tipo De adeudo Y que es esto mismo Que les estoy mencionando Constancia de certificación De baja De la entidad federativa De procedencia Ok Aquí nos indica La línea de captura pagada En original Y copia Ok Este todavía No lo vamos a tener Y bueno Lo que les acabo De mencionar O los documentos Que les acabo De mencionar Son los que se tienen Que presentar En la secretaria De tesorería Vamos a hacer Un pequeño paréntesis Amigos Y nada más Vamos a recapitular Lo que les acabo De mencionar Como tal Ya les mencioné Lo que es la documentación Ya hicimos La cuenta llave Ahorita lo que nosotros Tendríamos que hacer Lo que toca Aquí ya después De validar Que documentación Tenemos que llevar Tenemos entonces Ahora que sacar Nuestra cita En tesorería Ok Entonces aquí tenemos Costos Y donde se puede realizar Entonces aquí dice En el paso 1 La obtención De la línea de captura Y aquí vamos a sacar Y aquí vamos a sacar Nuestra cita Para obtener La línea de captura Ok Entonces le damos Clic Y ahora lo que vamos a hacer Es capturar Nuestro RF Nuestro Curve Le damos Acepto los términos Y condiciones Y condiciones Y le vamos a dar Registrar Ok Entonces aquí están apareciendo Pues nuestro nombre Nuestro apellido Paterno Materno Y la fecha de nacimiento El sexo Y nuestro Curve Obviamente ustedes No los están viendo Aquí que es lo que tenemos que hacer Capturar nuestro correo electrónico Luego tenemos que volver a repetir Nuestro teléfono Y ahora Aquí nos indica Que seleccionemos El trámite que vamos a hacer El que tenemos que seleccionar Actualmente es este Que dice Emisión del formato múltiple de pago Por concepto de Derecho de alta De vehículos particulares Incluye motocicletas Vale Este es el que vamos a seleccionar Este es el que seleccionamos Y ahora vamos a escoger Una Este Oficina de tesorería Les recomiendo La más cercana A su domicilio Y listo Una vez que Este Cargamos esta información Nos indica Los días que tenemos En verde Son los que Tenemos Este Hay mayor probabilidad De obtener Una cita Y bueno Pues en este caso Nosotros vamos a escoger El día de mañana Aquí nos dice Los horarios Que están abiertos Y pues miren Tenemos a las 7 de la noche Ya lo único Que tenemos que realizar Es darle En registrar Y listo Vale Entonces Así es como Se saca La cita Posteriormente Que ustedes Le den registrar Y la página Les va a dar Un comprobante De cita Ese es muy importante Que lo impriman Y que lo lleven Con ustedes Para realizar Su trámite Junto con la documentación Que ya les mencioné Aquí ya le damos Le voy a dar cerrar Porque no voy a generar La cita Solamente les quería Enseñar cómo se hace Muy bien amigos Hemos llegado aquí A la tesorería En la avenida Tláhuac Debemos de traer Cubrebocas Porque Pues está dando Un resurgimiento De lo que es el COVID Y pues bueno Mis amigos Les comento Pedí permiso De grabar Y me lo negaron Entonces Pues ya les estaremos Platicando Paso a paso Qué es lo que sucede Aquí adentro Lo que sí les puedo Mencionar Es que por favor No se les olvide Traer copias De sus documentos Ya que sí Se las van a solicitar Vamos a ingresar Hemos salido ya Con nuestra línea De captura Y vamos ahorita A hacer nuestro pago De la línea De captura Me indica La persona Que me atendió Que tengo que pagar Sacarle una copia Y después regresar Para dejarles una copia Aquí Y ya Sería todo En cuestión De lo que es El pago en tesorería Muy bien amigos Pues ya salimos De realizar Nuestro pago En lo que es La tesorería Pues bien Les voy a explicar Qué es lo que sucede Allá adentro Llegas Y se los explico Porque no me dejaron grabar Vas a llegar al módulo Te van a pedir Tus documentos En el original En este caso A mí me pidieron La factura Me pidieron El documento De baja Mi identificación Mi IFE Y me pidieron Que trajera Las fotocopias De esos documentos Y listo Me pidieron Que tomara Asiento Para que después Me llamaran Este Ahora sí Que uno De los ejecutivos Aquí donde vine Hay como 8 ejecutivos 9 ejecutivos Por lo que el servicio Se ve Es algo rápido La verdad No es muy lento Yo me tardé Alrededor Más o menos Como de 45 minutos En hacer Todo este proceso Vale Ya después De un rato Conmigo se tardaron Un poquito más Te llaman Ya te llama El ejecutivo Que te va a atender Y en este caso También se tarda Porque Este Este ejecutivo Lo que hace Es capturar La información De tu factura Y del documento De baja Que fue mi caso Que datos Capturan Pues el número De serie El año La marca El modelo La placa Con la que estaba De alta En la otra Entidad federativa Tu nombre Y tu RFC Esa es la información Que va a capturar Por eso es que Se tardan un poco Ya después De que te llama Bueno en mi caso Me habló el ejecutivo Pasé Y me hicieron Y llenaron Este Un documento Con puño y letra Donde te piden En la parte superior Derecha Que registres Tu nombre Tu dirección La cual tiene que ser Obviamente Es la misma Del comprobante De domicilio O de tu IFE O tu INE Este Como se llama Y después Este Te van a pedir Que pongas Este El trámite Que estas haciendo Que en este caso En el mio Fue alta De Motocicleta Foránea Después Seguido De lo que es El modelo La marca El modelo Y la marca El número De serie Y por último Este Un Una leyenda Que pusieron Una leyenda Que les decía Así como Este Declaro Bajo protesta Que el domicilio Declarado Este Es en el que habito Actualmente Y ya Firmas ese documento Y listo Una vez que ya llenaste Ese documento Ellos te van a entregar Una línea de captura Esta es una hoja Con una línea de captura Si te van a pedir Que en este caso Este Se te van a pedir Que en este caso Verifiques los Los datos Ese es bien importante Que verifiques Los datos Este Ya una vez Que checaste Que el número De serie Corresponde Que está bien Tu RFC Tu nombre Tu nombre Tus apellidos Todo Que es correcto Entonces Vas a firmar Este documento Y una vez que lo firmas Te lo sellan Y te lo entregan El ejecutivo Te va a pedir Que lo pases a pagar A mi me hicieron Un cobro De 871 pesos Fueron 500 Y tantos Por lo que es El trámite Las placas Y 200 200 Y tantos pesos Ahorita se los voy a poner En pantalla Los montos Este En total Fueron 871 pesos Bien Por ahí Más o menos Esa cantidad Y Afortunadamente Pues ya te Aquí Al lado de la tesorería Hay un Walmart Fui a realizar el pago Y me pidieron Que le sacara Una fotocopia Con el comprobante De pago En este caso El ticket Que te dan Y este Y ya Fui a sacar La fotocopia Ojo Una cosa Que es bien importante Es que Si tu vas a realizar Este pago A un Walmart Como fue mi caso Este Yo lo quise hacer Con tarjeta de crédito Y me dicen Que no se puede Entonces Si preventes Si vas a hacer El pago De inmediato Este Bueno Que lo tienes Que hacer De inmediato Porque te piden Que les des Una fotocopia Del pago Que acabas De hacer Este Entonces Si te prevengas Una de dos O que traigas dinero En tu tarjeta De débito Que es el único pago Que aceptan Electrónico O en su defecto O en su defecto Que traigas El efectivo Afortunadamente Yo venia preparado Con el efectivo Y pues lo pude Desembolsar Pero si es bien importante Que tomes en cuenta Eso Bien amigos Pues entonces Esto es lo que conlleva O lo que corresponde A la parte del pago Son los tips O las recomendaciones Que les puedo dar Este Y ahorita Tenemos que esperar A que el pago Se acredite Y una vez que se acredite Podemos solicitar Ya la cita En CMOVI Para que nos entreguen Las placas Ahí nos vamos a presentar Por lo que me explicaron No es necesario Que cuando lleguemos A CMOVI O a la Secretaría De Movilidad Saquemos fotocopia De los documentos Yo lo voy a hacer Por prevenirme De no estar dando Vueltas Y vueltas Y vueltas Este Pero Lo que me dicen Es que no Que ya nada más Tengo que llevar Los documentos En original Muy bien amigos Y ya Hemos realizado el pago De nuestro trámite Ya ha pasado un día Después de que realizamos Nuestro Nuestro pago Nos vamos a validar Si este ya está cargado En el sistema Ojo Este puede cargar O cargar Puede tardar Hasta 72 horas En que les aparezca En el sistema ¿Dónde lo van a buscar? Muy fácil Se van a ir Al paso Donde dice Pasos a seguir Le damos aquí En el más Y en el punto Número 5 Dice Solicita una cita En CEMOBI Le vamos a dar aquí Un clic Y posteriormente Lo que vamos a hacer Es Darle Iniciar sesión Nos solicita Que ingresemos Y Nuestra cuenta llave Yo la voy a ingresar Le damos Ingresar Entonces bueno Le damos aquí Aquí clic Y lo cerramos Le damos En opción de motocicleta Ok Y ahora si Vamos a seleccionar Que es lo que vamos a realizar Aquí tenemos Alta de placas Motocicleta nueva Con línea de captura apagada Cambio de propietario Reposición Baja general de moto Alta de moto usada Aquí Nosotros le vamos a dar clic Si Y bueno Este aquí nos indica Que consultemos los requisitos Si le damos clic A este link Nos va a volver a mandar A la página De lo que es Las placas Nosotros ya no vamos a hacer Eso simplemente Le vamos a dar aquí En agendar Muy bien Y en este apartado Vamos a capturar Lo que es la línea De captura Que nos entregaron En tesorería Vale Le damos Validar información Y una vez Que ya Le dimos Validar información Nos dice Alta de moto usada Mi nombre El módulo a seleccionar El día de la cita El turno Y la dirección Ok Dice aquí Estar Más o menos La duración Del trámite Es de 30 minutos Vale Entonces ya vamos Nosotros a seleccionar Que módulos son Los que nos quedan cerca Vamos a ver Gustavo Amadero Que queda cerca De la villa No me queda tan lejos De hecho me queda Algo cerca Y vamos a escoger El turno Vespertino Día 21 Y le damos A aceptar Lo ponemos Si estoy seguro Y dice No olvides Llevar tu comprobante Impreso Cuando acudas A tu cita Debes llegar Por lo menos Con 15 minutos De anticipación Únicamente Será atender A la persona Que vaya a realizar El trámite Te recomendamos Que solo puedes Agendar una cita Sin embargo Si eres la persona Y tu trámite Y tu trámite Requiere otros Para completarse Puedes agendar más Algo así Muy bien Entonces Aquí ya tenemos Cuando fue agendada La cita A las 12 del día En la alcaldía Gustavo A. Madero El día 21 de diciembre Del 2022 Ok Entonces Le vamos a dar Finalizar Ahora vamos a imprimir Nuestro comprobante De cita Que es este Bien Perfecto amigos Pues Entonces Yo ya nada más Voy a guardar El comprobante Lo voy a imprimir Para el día de mi cita Que es a las 12 del día Muy bien amigos Pues ya Venimos llegando aquí A la delegación Gustavo A. Madero Vamos a hacer Bueno Venimos a recoger Las placas Esperemos que ahora Si nos dejen grabar Si no Pues ya les estaremos Documentando Cómo es el proceso Que se tiene que llevar a cabo Les diremos Qué pasos deben de seguir Para que se prevengan Y Su proceso sea más rápido Vale Entonces Nos estaremos viendo Y esperemos que nos dejen grabar Bien amigos Y la burocracia asquerosa Del gobierno Pues resulta Que Tramité Mi cita En lo que es La página De CEMOBI Y escogí este módulo De Gustavo Madero Por la cercanía Y todo Bueno Pues Resulta que no Están haciendo trámites De Lo que son Motos Foráneas En este módulo Y me mandaron Hasta Aragón A ver si me hacen El trámite Solamente Esto es una Porquería Y es una queja Porque no es posible Que Este La misma página No te diga Que no puedes Hacer el trámite Aquí si tus placas Son foráneas Por mero trámite El sistema Te lo debería decir Ahora si que pues Vamos para allá Y pues vamos a ver Si podemos realizar El trámite Pero Muy mal Muy mal El servicio Pues no amigos Estamos aquí En el Módulo 11 En el que nos enviaron De parte de la delegación A realizar el trámite De las placas Foráneas Bueno de la motocicleta Por ser foránea Y pues nos dicen Que no Que no pueden hacer El trámite Tenemos que reagendar Una cita Nuevamente Entonces esto Para que vean Lo nefasto Que es el servicio Honestamente Digo es muy molesto Porque nosotros sacamos Nuestra cita Tal cual El sistema No te notifica Absolutamente nada Y pues ahorita Tenemos que volver A reagendar Lo que nos dijeron Aquí No pueden hacer Nada por nosotros O sea que Volver a buscar cita Y pues para que Lo tomen en cuenta Amigos La verdad es que Les recomiendo más Sacar sus citas O sus placas En el Estado de México Un servicio Muchísimo mejor 100% Muy bien amigos Si pues nos encontramos Este En nuestro intento Un millón Por ir a recoger Nuestras placas No es cierto No se crean Es el segundo intento Que estamos realizando Para poder recoger Las placas De la motocicleta En este proceso Que se lleva a cabo En la Ciudad de México Muy bien mis amigos Entonces ahorita Se preguntarán ¿Qué fue lo que sucedió Después de que Pues por lógica Perdí Este La cita Que ya tenía programada La página Te indica O indica Que tú Vas a poder Reagendar tu cita 20 días Este Posteriores A la primera A la primera cita A la fecha De la primera cita ¿No? Este Pero Este Ojo Lo que yo hice Fue lo siguiente Y Cancelé mi cita En el Centro Vehicular De la Delegación Gustavo Amadero Que es donde No me recibieron El trámite Y lo aperturé En otro Centro de atención Ahí lo único Que tienen Ustedes que Checar Pues obviamente Es la disponibilidad De las citas Pero si lo haces De esa manera Tú puedes Volver a agendar La cita Y no necesariamente Tienes que esperar Los 20 días En 200 metros Estos 20 días Tú los tendrías Que esperar Siempre y cuando Quisieras reagendar En el mismo centro De atención Muy bien amigos Y por fin Hemos salido De lo que es Este módulo De 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 CEMOVI Bueno Así De CEMOVI Acá Conocido como El Zarco Tuvimos que venir Hasta Aragón A recoger Lo que es Nuestras placas Y les quiero Platicar Cómo estuvo el proceso Porque si está interesante Y sobre todo Les podemos dar Uno que otro tip No hermano Gracias Les podemos dar Uno que otro tip Amigos En cuestión De Lo que nos sucedió Y que creo que Si es importante Que conozcan Este Lo que les voy a comentar Por eso Si lleguen Hasta esta parte Del video Espero que lleguen A esta parte Del video Bien Bueno Antes que nada Llegamos En tiempo Y en forma Llegamos 15 minutos Antes de que Iniciara Este O Tuviéramos Nuestra cita Que era A las 9 Con 10 De la mañana Y bueno Este Te tienes que esperar Un ratito Aquí afuera Este Ahora si Que en la entrada De hecho Hay un cartelón Que te dice Que ahí reciben Las citas Sale una persona Te pide tu cita Y tu identificación Bien Ya te piden Que pases Y solamente Cuando te han Han recogido Tu cita O tu comprobante De cita Te dan acceso Mientras No te dan acceso ¿Vale? Bueno Y una vez adentro Este Los empiezan a llamar Pero ojo Si tu llegas Si tu citas A las 9 10 Y hay algún Rezagado De las 8 y media Le van a dar Primero Prioridad Al de las 8 y media Que a ti Que llega A esta altura Esto sucede Porque en ocasiones Nos regresan A sacar copias O algunos Comprobantes Que de hecho Esa parte Es la que está Bien cañona Porque si deben De traer copias De todo Y documentación De todo Bueno El chiste es De que ya No Este Inmediatamente Me habló La persona Que me iba a atender Pasé A la ventanilla Y los primeros documentos Que me pidió Fue La baja De las placas Del estado Del estado De México Y me pidió El comprobante Del pago De ese De la De la baja De placas En la Este En la página De ese Mobi En un momento Dice Que debes De llevar Ese documento Que el Comprobante De pago Pero se los Estoy diciendo Porque si Hacen un trámite Como el que yo Hice De traer su Motocicleta De un estado A la ciudad Les van a pedir Esos documentos Entonces Pónganse bien Truchas Amigos Afortunadamente Yo traía Una Impresión Del comprobante Porque Ya sé Que siempre 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 Que si van a hacer Estos trámites De repente Te piden La copia De la fe De bautizo Y bueno La traía Se la entregó Esta persona Y me dice Que ahora Lo que toca hacer Es que como La moto Viene de fuera Viene del Estado de México Necesito Necesitan ellos Tomarle una foto A mis documentos Que les acabo De dar Y mandarlos A Cmovil Para que le den Una validación Que efectivamente La motocicleta No cuenta Con adeudo De tenencia O alguna Deuda Ajá Entonces Esa parte Es Está así Medio Medio Enredada Pero bueno Y yo lo que Le comentaba A él Es que Mi documento De baja Contaba Con una leyenda Que decía Que se daba La baja De placas Sin ningún Adeudo Pero Pero este No Esto Me dijo Que no Que ellos Tenían que hacer Trámite Si o si Y te dicen Que te vayas A esperar Ellos te van A volver a hablar Pero que te vayas A esperar Este A que les Ten esa confirmación Y mientras Atienden a otra persona Afortunadamente En mi caso Este Atendieron Solamente Una persona En lo que les Llegaba la validación Va Una vez Que este Terminó Con la persona Bueno A la que llamó Y les llegó Su validación Una vez Que eso sucedió Este Ya me llamaron Y Me pidieron Me dijeron Que ya Ya había quedado Validado La baja De placas Este El pago Y todo eso Y empezaron A realizar Ya el trámite Y algo Que me indica O que es un dato Que yo creo Que también Les puede servir Para hacer Estos trámites Más De manera Más Eficiente Es que Esta persona Que me estaba Atendiendo Me dice Que si era La primera vez Que se daba De alta Mi motocicleta En la Ciudad de México Y le dije Que si Es la primera vez Entonces Me dice Si esa es La situación Tu trámite No es un alta De placas Para motocicleta Usada Tu trámite Va a ser Un trámite De placas Para moto Pero para motocicleta Nueva Le digo Bueno Entonces ¿Cuál es Cuando se hace Como una motocicleta Usada? Me dice Que eso sucede Cuando tú Diste por ejemplo De alta Tu motocicleta En la Ciudad de México Te la llevaste A Morelos Y después La diste de alta O le sacaste Placas en Morelos Y después La regresas A la Ciudad de México Como ya estuvo En la Ciudad de México Entonces Ahí sería Motocicleta O el trámite Que tendrías que hacer Es para motocicleta Usada Pero En este caso Como yo Primero la di de alta En el Estado de México Y después La traje para acá Para la Ciudad de México Entonces Me dice Que mi trámite Es un trámite Para motocicleta De placas Para moto Nueva Ok Que aquí es lo que Les comentaba El trámite Es tan similar Tan similar Que No tuvieron No tuve ningún problema No se tuvo que hacer Absolutamente Ninguna corrección Nada 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 Y Pude continuar Con mi proceso De manera Este Normal ¿No? Hasta ahí Ya una vez Este ¿Qué es eso? Ah es que está pasando El metrobús Amigos Y es que aquí En la ciudad Hay que tenerles cuidado Porque te lo dejan ir Y después te atropellan O te chocan Y Terminas ahí Este Todo medio muerto O con tu coche dañado Bueno Ya una vez Que pasó eso Empezaron a capturar Mi información Como Se los comenté Yo traje Mi Identificación Como comprobante De domicilio Entonces Capturaron El domicilio De mi IFE Este Capturan Ellos empiezan A capturar Datos De la motocicleta Pues el número De motor El número De factura Los centímetros Cúbicos Del motor El número De pasajeros Este Ellos hacen La captura De toda esta información Pero después Te van a entregar Un acuse Un documento En donde Tú vas a revisar Que tus datos Estén correctos Y por qué Los tienes que revisar Muy bien Porque esos datos Son los que van a quedar En tu tarjeta De circulación Bien Ya una vez Que revisas Toda esta información Que esté correcta Este Te ponen Que firmes El documento Con la leyenda De que recibí Tarjeta Placa Y tarjeta De circulación Este Y los datos Son correctos Ya La firmas Y en este caso Ya lo único Que tienes que hacer Es validar Nuevamente Que tu número De placa Coincida Con el que está En tu tarjeta De circulación Te entregan Tarjeta de circulación Y listo Se terminó El proceso Entonces Ya a mí Ya me entregaron Las placas Digo Ya saben Que por medidas De seguridad No les se puede enseñar Lo que es el número Pero en este caso Si Este Pues comentarles Que ya Quedó Realizado El trámite Les pido Por favor Que se esperen A un próximo video En donde Vamos a estar Platicando O haciendo Un análisis De que proceso Es más ágil Si el de la Ciudad de México O el del Estado De México Este Y pues Espero que también Sea de su agrado En este caso Amigos Pues ya es todo Lo que tienen que hacer Ya queda El trámite Realizado Y pues por nuestra Parte es todo Amigos Espero que este video Sea de su agrado Que les sirva Para que puedan Ustedes Este Sacar adelante Este Proceso Si es que lo van A hacer Aquí en la Ciudad de México Y bueno Les reitero amigos Que yo no trabajo En Semobi Este Les estoy compartiendo La experiencia Que yo he vivido Y bueno En los comentarios Cualquier duda Que tengan Si les puedo ayudar Con mucho gusto Para que su trámite Sea lo más Ágil posible ¿Vale? Pues amigos Mi nombre es El Jax Mi canal Que es Raviker México Como siempre les he dicho Respeta tu moto Y tu moto Te respetará a ti Nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!